Joven cubano logra el sueño de graduarse de ingeniero mecánico. Adriana Quintana tiene la historia. Manuel Marín llegó a los 11 años de Cuba junto a su mamá y pese a las dificultades de un nuevo país y un nuevo idioma, consiguió graduarse de ingeniero mecánico este fin de semana en el Miami Day College. Manuel Marín. Marín de 19 años creció en Jallalía y nunca olvidó la cochera de su antiguo barrio en La Habana Vieja, donde nació su pasión por la ingeniería reparando Cadillacs de los años 50 con los escasos recursos que había en la isla. En mi barrio había mucho movimiento, vivía al lado un parqueo donde parqueaban carros extranjeros y también en camino a la escuela siempre veía una tienda mecánica donde me llevaba con todo el mundo, interactuaba y ahí poco a poco me fui interesando en lo que hacían las personas, mirando y ayudando en lo que podía, interrumpiendo a veces. Marín se ha destacado por su inventiva. Actualmente es líder de un equipo universitario que diseñó un novedoso modelo de jardines que crean energía eléctrica. Me gustaría trabajar alrededor del mundo, ayudando en diferentes problemas alrededor del mundo, como trabajando con diferentes culturas, resolviendo problemas en Latinoamérica o en Asia, trabajando con diferentes personas que tengan diferentes visiones y cómo unirla de nosotros y crear una idea nueva. Ahora Marín se dispone a seguir sus estudios en alguna de varias universidades que le han ofrecido becas. Por supuesto, en esta nueva etapa, su familia lo sigue apoyando. Educado para la vida. Estoy muy orgullosa de mí, muy feliz de su logro. Lo vivo día a día. Que logre todos sus sueños y que no se olvide de las cosas que le he estado diciendo. Me interesa inventar un carro, un bote o un avión. Diseñar algo. Sería un sueño. Diseñar algo y que salga en producción. Les informó Adriana Quintana para América Noticias.